¡Ven! ¡Ya pasa mi vida! De una carta de 1.12 pesos y a su mes recibió una camioneta 0.9 ¡Atención! Ahora me da mala vida, bueno, me conocía al señor, era un campeón como bien decía Estefanía, ganaba lo que me ganaba, 20 días soy el ganador 1, la verdad yo estoy muy recortable, me sigo un día más que nada del salto y el señor me vení con la compañía Bueno, nada, me compré una camioneta, me la compré a mi suelo, me dijo pagámela como pueda, hace dos años, se la pagué cuatro meses, no, me hace un mes que me compré una camioneta a 0 kilómetros y yo te lo compré a mi casa, así que me la compré a mi suelo. ¡Eso es el chiste, hijo! ¡Quien te dio todo! ¡Es un gran abrazo!